No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar click en la campana, click en la opción de todas y listo. No sé que tantos de ustedes lo sepan, pero hace unos meses, para ser más exactos, en el mes de febrero de este año 2020, salió a la luz el trailer de la película Minions 2, la cual por cierto se estrena en cines hasta el año 2021. Yo en lo personal no soy tan fanático de este tipo de películas, pero bueno, sé que muchos de ustedes sí lo son. El caso es que hace poco me hicieron llegar el comentario de que en el trailer de esa película hay un momento en el cual se escucha una ilusión auditiva, ya que para muchos claramente se escucha una mala palabra, cosa que entre comillas debería de ser imposible de que ocurra, hablando de que esta película va dirigida en mayoría para un público infantil. Para que vean de lo que hablo, les pondré justo esa parte del trailer en donde se escucha esa mala palabra, pongan mucha atención. Incluso en la caja de los comentarios del video de ese trailer, hay muchas personas que ponen que ellos también entendieron que se dijo esa palabra. La única explicación o teoría que alguno que otro tiene, es que la frase original que se quiso decir fue Oto lleva la piedra a la guarida, ya que supuestamente ese Minion así se llama, Oto. Yo no conozco mucho sobre esas películas, así que no sé qué tan cierto o falso pueda ser eso, pero en lo personal, he vuelto a escuchar varias veces esa escena y en ningún momento entiendo que se diga el nombre Oto. Pero bueno, al final como siempre, me interesa saber qué es lo que ustedes entienden en esa escena. Sus conclusiones como siempre, las pueden dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.